¿Para qué? ¿Participa? ¡Ah, vamos a participar! Yo quiero que les des una prueba, por favor. ¡Ahí va! ¡Déjala correr! ¿Y dónde está el bailecito? ¿Qué hizo la fe? ¡Un último río! ¡Alej! ¡Déjala correr! ¡Déjala correr! ¡Déjala correr! ¡Alej! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, para aquí a la hora! ¡Bueno! ¿Qué pasa? Se parecen los simbólicos. A ver, ¿qué es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? Yo soy El Toro. El Toro. Déjala correr, ¡vamos allá! ¡A ver! ¿Estás mal? ¡Vamos, no! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viva, viva! ¡Viva! ¡Vente! ¡A ver! ¡Vuito! ¿Va a cantar? ¡Yo este fin! ¡Fíjate en mí! ¡Vamos allá! ¡Él te va a ayudar! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Qué animal! ¡Faboso! ¡Estamos con el Justin Bieber! ¡Ya estoy! ¡Vámonos al animal y ya empieza a cantar! ¡Wow, wow, wow! ¡Wow, wow, wow! ¡I love you, Zane! ¡I love you, Zane! ¡I love you, Zane! ¡Dia, Dia, 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 Dia! ¡Qué juguero! ¡Abo! ¡Sí! ¡Vuelve, ándale, pues! ¡De participante! ¡Bien, disbaja! ¡Qué jodido! ¡Ponte a comer, no llegas para siempre! ¡Vamos, ayándale! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué jodido! ¡No me gustó, no me gustó! ¡No me gustó! ¿Quién eres tú? Viver soy yo, animal. ¿Quién eres tú? Viver. A ver... Para mí, ¿quién? De mi queridísima. Tenemos como dos gotas de agua. A ver, me muestra, animal. Tú me costas, Viver. A ver, vamos a ver. A ver, vamos a ver. ¿Estás tú conmigo, animal? ¿Qué pasa, qué? Participando conmigo, porque es mi coro, mire. Sí, baby. ¡Bien! A ver, dos. ¿Y el otro dónde está? Pásale para arriba. Pásale para arriba. Ok. Por aplausos, ¿no? A ver, el que dice ser Justin Bieber, aplausos. Afición. Él no te quiere, animal. ¡Quieren! A ver. Justin Bieber. ¡Ojo! ¡Ojo! Justin Bieber. ¡A mi compatriota! Por lo tanto, Roy... No, 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 para nada. ¿Quién se tiene que salir de este escenario? ¿Quién se tiene que salir de este escenario? En primer lugar, a ver, aquí tenemos al director. El primer lugar es... ¡Victor! ¡Sabe que hicimos... ¡Qué cantidad de dinero! ¡Guanifuor! 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 ¡Y arriba la raza de Volcar! ¡Guanifuor! ¡Andenle fuerte! ¡Guanifuor! ¡Señores! ¡Que le fuera! ¡Al gran campeón! ¡Damos! ¡Al gran campeón! ¡Al gran campeón! ¡Ya se viene a este, señores! ¡Duro y perdura! ¡Duro y perdura! ¡No! 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 ¡No!